Ya no te hagas derrocar, yo sé que te va a gustar, quiero, quiero, quiero darte, no da atrás, no te arrepentirás. Hoy día va a ser el romance. Ya, nosotros ya estamos grabando. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están allá de aquel lado de la pantalla? Si nos están viendo en su boclercrum, suban el volumen. Sí, ahí ya estamos listos para continuar con esta serie de cerveceras cápsulas. Mi profesor de chelología me va a enseñar cómo catar una cerveza. A ver, Jorge, dinos cómo se cata una cerveza. Sí, vamos a hacer una cata con una cerveza para que también sepan cómo se puede disfrutar, degustar mejor una cerveza, una buena cerveza, una cerveza artesanal, principalmente por las características que tiene. Y pues, pues vamos a echarnos una, una a gogó. Seguimos con la cerveza a gogó, que es la cerveza artesanal. Ya te dije cómo se servía, a ver si te acuerdas. Sí, la aves. Ajá. Dices que haces esto así. Exacto. No la llenes mucho para que podamos hacer una nota de cata ahí con el aroma. Ahí está. Y ahí haces esto, ¿no? Eso es todo. Y no la voy a servir toda para... Así está bien. Ahí estamos, perfecto. Ya me salió la espuma. Vean qué bonita se ve esa con su coronita de espuma ahí. Quedó bien. Pues aquí lo que vamos a hacer, pues principalmente para entender cómo se va a catar la cerveza, pues vamos a ocupar varios de nuestros sentidos. Aquí lo que se trata es despertar los sentidos. Y pues hay muchas cosas que nos ofrece. En este caso, como es una cerveza de trigo, ahí te puedes dar cuenta a la vista, la podemos ver. Es una cerveza, le podemos notar su carbonatación. No sé si por ahí la pueden ver cómo se están subiendo las burbujitas desde abajo del vaso. Esa es una de las partes que vamos a hacer en la cata. Es darnos cuenta... ¿Suben las burbujitas de abajo del vaso? Sí. Ahí estamos viendo. Esta es una de las partes que vamos a ver dentro de la cata. Vamos a darnos cuenta su carbonatación. Vamos a percibir ahí el color. Cuál es el tono que tiene esta cerveza, que no es del todo clara. Es una cerveza medio amarillenta, turbiosona, por el trigo. Ahí se nota, en ese color se ve mucho la proteína que tiene por el trigo. Y vamos a ir a uno de los pasos que es muy importante para la cata, que es el aroma. Ahí si quieres, muévelo un poquito para que la desprende. Y ahí te vas a dar cuenta el aroma. Este es el segundo paso que vamos a ver, el aroma. Ahí si te das cuenta, te vas a percibir algunos aromas, como ¿a qué sentiste en el olfato? ¿Qué aromas? Como ¿a qué? Cítrico. Muy cítrico, sí, efectivamente, por el estilo. Es una cerveza muy cítrica. Si le das así uno, así como queriendo entenderle al aroma, te vas a dar cuenta que ahí ya tiene como notas medio a durazno, maracuyá, lichi. A duraznada, sí, sí. Lichi, naranja. Eso es lo que vas a notar en esta cerveza y, bueno, cada estilo es diferente, ¿no? Pero en esta en particular, esos aromas se sienten y no es necesariamente porque eso lo contenga la cerveza. Esos aromas se los da los lúpulos con los que se elabora. El lúpulo es una planta, es una flor, una planta, que es lo que le da la amargura a la cerveza. Cada estilo ocupa diferentes tipos de lúpulos. Y en este caso, esos lúpulos dan ese aroma. Vas a tocarte con otras cervezas que los aromas van a ser como a plátano, pan, chocolates, cafés, cosas, pero según el estilo, ¿no? No porque necesariamente lo tenga. Y el que sigue, el siguiente paso, el muy importante es llevarlo al tacto, a degustarlo en la boca. Una parte importante es el olfato, juega el 70% de la sensación en el busto, siente el aroma y luego dale el trago. Cuando tengas en la boca el trago, pásalo alrededor de la lengua, pásalo todo alrededor de la lengua y luego ya tómatelo. Si hacen esta prueba, se van a dar cuenta como al combinar el aroma y después del aroma pasarlo por la lengua, te va a despertar otras sensaciones en el busto. Eso es lo importante de tomarla en vaso. Si no te lo tomas en vaso, no puedes apreciar ese tipo de sensaciones al olfato y al gusto. Si te lo tomas de la botella, pues nada más pasas de la boca a la garganta, tragas, no te das cuenta de eso, aquí el vaso lo estiras y luego lo pruebas y ya es otra sensación. Sí, de hecho. Entonces esa es la parte importante de esta cata, ¿no? De hacer una cata de una buena cerveza. Si te das cuenta al hacer eso, probablemente ya que te diste el trago, antes de que le des el otro trago vas a estar sintiendo otras sensaciones en el paladar. Es un retrogusto que se queda por la cerveza. Ahí te vas a ir dando cuenta de otros componentes que tiene la cerveza. Una parte que se queda en la boca y la otra que lo sigues sintiendo desde adentro del estómago, ¿no? Es lo que siente mi novia cuando me voy acercando. Más o menos, más o menos. Ya lo que siente y me dice, ya te tomaste una cerveza. ¿Eso es? Eso es, exactamente. Aquí, si quieres hacer una prueba de las notas de la cerveza, que es lo que contiene o cuáles son los sabores más intensos, lo que podrían hacer es respirar profundo, sin sacar el aire, le das el trago, haces lo que te dije, pasas la cerveza alrededor de la lengua, te lo tragas, y después el aire lo sacas así. Al hacer eso, desde adentro salga el aire, vas a sentir todo, todo, todo lo que es el interior de la boca, la lengua, los sabores, de muchas cosas que contiene la cerveza que al simple tomártelo no lo percibes, pero ese es el otro gusto. ¿Qué? Tuxteña, tuxteñísimo. ¿Otra vez? Ahí está. Ya nunca vas a volver a tomar una cerveza igual después de probar esto, porque vas a querer probarlo con todas, vas a querer todas saber qué es lo que contienen, a qué saben, a qué huelen. Oye, qué bien, ¿eh? Sí, estos son unos pasos importantes ahí para hacer esta cata, y los invito a todos que con la cerveza que ustedes gusten, háganlo, pruébenlo de esa manera, primero, llévenlo el aroma, después llévenlo al paladar, hagan la combinación y van a ver qué buen resultado tiene esta química de despertar a sus sentidos con una cerveza. ¿Y tú cuál vas a cantar? Yo, pues yo ahorita, esta noche tengo pensado cantar muchas, entonces, vamos a ver por cuál empezamos. Esta noche, ustedes van a ver el programa mañana, tal vez pasado mañana, pero estamos grabando en 14 de febrero. Día del amor y la amistad, así que... Día de hacerle el amor a la amistad. No regalen chocolates ni peluches, no regalen cosas, flores que se dan a marchitar el otro día, regalen cerveza, van a quedar muy bien. Regalen cerveza o joyas. Con eso van a quedar muy bien. Muchas gracias, buenas noches, buenos días o buenas tardes, no sé a qué hora nos estés viendo. Disfruten su día, comen cerveza. Una cerveza al día es garantía. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.